Buenas noches gente, somos los chavos de Arequipa, un placer estar acá en Lima, veo gente de Amiga de Cusco de Arequipa, gente de Amigos de Punta Madre, a Coria, a todos, un fuerte aplauso para ustedes que han venido temprano a escuchar y que les interesa el rock a roll de provincia, gracias a todos, esta tendencia va a disparar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!